elementos de vendimia. Bien, concurrió muchísima gente, imagino. Sí, concurrió muchísima gente, estuvo muy lindo, después hubo baile, fueron varios artistas. Mirá qué bueno, qué lindo, ¿verdad? Sí, muy lindo estuvo la fiesta. Muy, pero muy importante. Bueno, quien la acompaña es otra belleza en el día de hoy, ella es reina de cuadro nacional, Ludmila Baggioni. ¿Cómo le va, señorita? Bienvenida. Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Tranquila? Sí, tranquila. ¿Viste que no pasa nada? No. Solamente es hablar un poquito, conocerlas a ustedes, es muy importante que la gente las conozca una por una y reconozca también el por qué eligieron ser reinas de estos distritos, contarnos sobre su fiesta, cuáles son sus objetivos, sus ideales, la opinión con diversos temas, eso es muy importante. Sí, sí, muy importante. Entonces, bienvenida a ambas, ¿sí? Gracias por estar aquí. Les pido unos minutitos nada más, tengo que compartir la tanda comercial de la radio, el boletín informativo y estamos nuevamente con las bellas candidatas, las reinas, ¿no? Candidatas de Cuadro Venegas y Cuadro Nacional.